¡Hola, hola Eviamixes! ¿Cómo están? Bienvenidos a la décima emisión de su noticiero Eviamixes News. El único noticiero en el cual podrán aprender inglés de manera sencilla y sobre todo divertida gracias a mi tuina Mel. Y bien, ¿qué es lo que nos tiene el día de hoy? El día de hoy nos tiene un programa muy especial porque se aventuró por las calles de la ciudad con el objetivo de mostrarnos los lugares que podemos encontrar aquí mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros. ¡Adelante Mel! ¡Vamos contigo! ¡Hola, hola Eviamixes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya me conocen, mi nombre es Mel y estoy muy emocionada de verte nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre los lugares en la ciudad. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de los lugares que podemos encontrar aquí en la increíble ciudad. ¿Estás listo para empezar? ¡Vamos! ¡Follow me! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hospital! ¡Park! ¡Parque! ¡Train Station! Estación, estación de tren o metro. Gracias Mel, tú siempre, siempre, siempre sorprendiéndonos. Muchas gracias. Y bueno, IBMixes, ¿cuál es el objetivo de aprendernos este vocabulario de los lugares de la ciudad? Bueno, es muy importante porque nuestra ciudad es como parte de nuestra identidad y por ello es importante que también aprendamos este vocabulario, por supuesto. Y IBMixes, este es formalmente nuestro último episodio, tristemente, pero entre comillas el último, porque todavía les tenemos preparada una despedida. Entonces, el siguiente programa nos estaremos viendo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.